El presidente Laurentino Cortizo reiteró esta tarde que Panamá va a recibir una cantidad muy considerable de vacunas contra COVID-19 entre julio, agosto, septiembre. Agregó que todas las provincias deben estar preparadas y que el gobierno ha garantizado 9 millones de dosis. En el tercer trimestre de este año, julio, agosto, septiembre, Panamá va a recibir una cantidad muy considerable de dosis de vacunas, muy considerable. Todas las provincias, todas las comarcas tienen que estar preparadas. Ahora, julio, agosto, septiembre, la República de Panamá ha garantizado a los panameños 9 millones de dosis. Equivale a mucho más de lo que se necesita para esa inmunidad de rebaño. Dosis de vacunas seguras y eficaces. Acabamos, hace un par de consejos de gabinete, de aprobar la compra de 2 millones 100 dosis de vacuna de la Pfizer.